Ya estoy en el aeropuerto de Kaliningrado, me dirijo a Moscú. Bueno, como podéis ver en el aeropuerto un montón de souvenirs de ámbar, que es uno de los reclamos más importantes aquí. Una de las reservas más grandes de ámbar del Báltico se encuentra aquí, en Kaliningrado, y hacen un montón de cosas. Joyería, esculturas, tableros de ajedrez, relojes... Y algunos valen pasta, ¿eh? Una figurita de esas te puede valer 300 euros, o 500, incluso hasta 1.000 euros. Otro punto importante en las sanciones contra Rusia es que las aerolíneas rusas no pueden volar sobre países de la Unión Europea. Y Kaliningrado, al ser un enclave que está encerrado, tiene que salir al mar Báltico para ir hasta Moscú. O sea, ahora da una vuelta de dos horas y media, cuando antes se tardaba apenas una hora, una hora y algo.